Adriana, bueno, Fondaco y la municipalidad en este caso, con una charla, ¿de qué se trata la misma? De atención al público, bueno, que es un poquito... nadie va a enseñar a hacer el trabajo, pero es cómo responder o tomar herramientas como para ayudarse a resolver determinadas problemáticas, determinadas situaciones que se plantean en el día a día. ¿Por qué se decidió optar por este tipo de charlas? Porque, digamos, en esencia, el sector comercial está un poco fuera de todo circuito, sean de las capacitaciones, sean de los beneficios, digamos, de crédito, de subsidio. Y creemos que es un sector muy fuerte, un sector que tiene empleo, que genera empleo, y que a veces no tiene a su mano recursos, más allá de si tienen interés de hacer determinadas capacitaciones, no hay dónde. Entonces, bueno, de esta manera, a lo mejor, bueno, no es un estudio de posgrado, pero por lo menos es acercarle los conocimientos teóricos a gente que no tendría oportunidad de hacerlo fuera. Son dos jornadas de tres horas, donde, bueno, aparte de una parte teórica de un cuadernillo que los que cursan se llevan, también se juega con situaciones reales y que también uno se va probando en cómo resolverlas. ¿Esto quizás vaya a desembocar más adelante en otro tipo de charlas también? Sí, nosotros hace bastante tiempo que venimos haciendo distintas cosas, mucho orientado al sector comercial, porque, como te decía, es un poco el sector que está más desprotegido en este tipo de cosas y también el que hace menos tiempo que está como agrupado.